¿Quieres entrar a trabajar como bombero en la Comunidad de Madrid? Hola, soy Gerardo Merino, preparador físico de Master D. En este vídeo vamos a conocer las pruebas físicas de la última convocatoria publicada. Lo primero de todo es importante que conozcamos en qué consiste la fase de oposición y en qué lugar tendrás que enfrentarte a las pruebas físicas. Todas y cada una de estas pruebas tiene carácter eliminatorio. La primera de ellas es la prueba de conocimientos y aptitudes psicotécnicas, la segunda prueba es la prueba de aptitudes físicas, la tercera prueba tolerancia al trabajo en espacios confinados y altura y la cuarta prueba reconocimiento médico. Dentro de la segunda prueba, las físicas, antes de poder acceder a la realización de las pruebas es necesario llevar un certificado médico con una antigüedad máxima de tres meses en un impreso oficial y firmado por un médico colegiado ejerciente en el que se haga constar explícitamente que la persona aspirante reúne las condiciones físicas necesarias para realizar las pruebas físicas que se le van a exigir. Cabe destacar que este certificado no exime del reconocimiento médico posterior en el caso de que la persona sea seleccionada. Asimismo, durante el desarrollo de las mismas se realizará el pertinente control antidopaje, bien a todas las personas presentadas o a un muestreo significativo, sirviendo como referencia de los niveles de sustancias lo establecido por el Consejo Superior de Deportes. En este vídeo vamos a conocer las pruebas físicas cuyo orden establecerá el tribunal en la misma convocatoria. Todas estas pruebas son de carácter eliminatorio y únicamente se permite un intento. Está prohibida la utilización de protectores corporales y la utilización de cualquier tipo de sustancia en la piel, siempre y cuando no sean proporcionadas por el tribunal. Las pruebas físicas a superar son las presentadas en la pantalla, las cuales vamos a detallar a continuación una a una. La primera de ellas que vamos a ver es el ejercicio acuático. Consiste en nadar en estilo libre partiendo desde fuera del vaso en contacto con el borde. 50 metros en un tiempo máximo de 51 segundos y 40 centésimas. Es obligatorio el uso de gafas de natación y gorro de baño, no permitiéndose ninguna ayuda auxiliar como aletas, siendo de aplicación el reglamento de la Federación Madrileña de Natación. El aspirante se situará en el borde de la piscina de 25 metros de longitud y a la voz de ya u otra especificada por el tribunal a la que precederá. Preparados y listos comenzará la prueba. La siguiente de las pruebas consiste en valorar nuestra fuerza mediante una trepa de cuerda de 6 metros. Para ello la persona aspirante ha de trepar por una cuerda lisa a una altura aproximada de 6 metros sin el apoyo de piernas y partiendo de la posición de sentado con una o ambas manos en la cuerda sin estar los pies en contacto con el suelo. Tendrá que realizarse en un tiempo máximo de 14 segundos y 65 centésimas. El descenso se hará mediante brazadas hasta apoyar con uno o con los dos pies la superficie de partida. La prueba se iniciará a la orden del juez. Momento en el que se activa el cronómetro. El mismo detendrá el cronómetro en el momento en el que la persona aspirante toque con una mano la campana situada al final de la cuerda. Se considera finalizada la prueba en el momento en el que se alcance la partida, la superficie de partida nuevamente. Para esta prueba es obligatorio el uso de camiseta de manga corta y serán descalificaciones las siguientes acciones. Iniciar la prueba antes del aviso de salida, tocar con los pies en la superficie de partida al iniciar la prueba, sujetarse con las piernas o pies en cualquier momento de la trepa y soltarse de la cuerda durante el ascenso o descenso así como bajar deslizando con las manos sobre la cuerda. La siguiente de las pruebas al igual que la anterior está destinada para conocer nuestro nivel de fuerza en este caso de empuje mediante la prueba de press de banca con 40 kilos en 60 segundos en posición de cúbito supino boca arriba sobre un banco. La persona ejecutante deberá levantar 40 kilos en un tiempo máximo de 60 segundos teniendo que realizar al menos 19 repeticiones. Para asegurar una buena técnica el ejecutante vestirá una camiseta que deje a la vista brazos y codos. La prueba se inicia en extensión de codos realizando el levantamiento con ambas manos, un agarre ligeramente superior a la anchura de los hombros teniendo que agarrar con todos los dedos y el pulgar en contraposición al resto durante todo el ejercicio. Tanto al comienzo como al finalizar el ejercicio, el ejecutante recogerá y depositará la barra en el soporte. Serán repeticiones no válidas aquellas en las que no se extienda el codo totalmente, la barra no alcance el pecho en cada repetición, exista una extensión desigual de brazos, se pierda el contacto con alguno de los pies y el suelo o no se coloque el pulgar en oposición al resto. El hecho de que una repetición sea no válida no impide que se pueda seguir con la prueba, únicamente esa repetición no cuenta. Es importante atender a los criterios de descalificación, los cuales son de tener la prueba en flexión de codos, que el auxiliar tenga que, por motivos de seguridad, entrar en contacto con la barra o que no se lleve la barra al soporte una vez finalizado el ejercicio. La siguiente de las pruebas está destinada a conocer nuestra velocidad en una distancia de 60 metros, por una calle asignada, partiendo desde la posición de parado. Se considerará no apto el aspirante o la aspirante que recorra esta distancia en un tiempo superior a 10 segundos. Se permitirá realizar la salida de pie o agachados sin tacos de salida, pero permitiéndose la utilización de calzado con clavos. Serán descalificaciones las aplicadas en el reglamento de la Federación de Atletismo de Madrid, así como, por ejemplo, invadir la calle no asignada u obstaculizar a los otros aspirantes. En este caso, el siguiente ejercicio está destinado a valorar nuestra velocidad, pero en una distancia de 300 metros, al igual que en la ocasión anterior, por la calle asignada, partiendo desde la posición de parado. Se considerará no apto aquella persona aspirante que recorra esta distancia en un tiempo superior a 50 segundos. Se permitirá realizar la salida de pie o agachados sin tacos de salida, pero permitiéndose, al igual que en la ocasión anterior, la utilización de calzado con clavos. Serán descalificaciones, al igual que en la prueba anterior, las aplicadas en el reglamento de la Federación de Atletismo de Madrid, como invadir la calle no asignada u obstaculizar a los demás aspirantes. En el siguiente y último de los ejercicios, el ejercicio de resistencia, deberemos recorrer una distancia de 2.000 metros, partiendo desde la posición de parado. Se considerará no apto a la persona aspirante que recorra esta distancia en un tiempo superior a 7 minutos y 40 segundos. Serán descalificaciones, al igual que en las pruebas anteriores, las aplicadas en el reglamento de la Federación de Atletismo de Madrid, como obstaculizar intencionadamente a los otros aspirantes. Espero que esta presentación de las pruebas físicas os sea de utilidad para aclarar a lo que os vais a tener que enfrentar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.